Hola, yo soy Lucas Fiberi y hoy les voy a enseñar a hacer una masa de pastel de vanilla. Entonces, para empezar nuestra receta, vamos a poner en el bol de la latidora 4 claras de huevo, una pizca de la sal y también una taza de azúcar refinada y vamos a batir hasta que se quede un merengue. Después de eso, vamos a sacar del bol, vamos a reservar y vamos a batir una taza de azúcar refinada con las 4 yemas hasta que se quede una crema. Vamos a agregar 4 cucharadas de manteca y después vamos a batir bien y después vamos a agregar 2 cucharadas de vanilla. Esta vanilla es un extracto de vanilla que yo enseño en el video acá arriba. Entonces, si usted no sabe hacerla, puede comprar hecha o puede hacerla de la manera que yo enseño en el video acá arriba. Vamos a batir bien, vamos a sacar de la latidora, agregar una taza de la leche y después vamos a agregar 3 tazas de harina de trigo y también una cucharada de polvo para hornear. Vamos a mezclar y por último vamos a agregar las claras, nieve y nieve que batimos con el azúcar. Vamos a mezclar bien. Vamos a untar un molde con el desmoldante. Si usted también no sabe hacer el desmoldante, yo enseño acá en el video acá arriba. Y también vamos a poner un molde y vamos a llevarlo al horno precalentado por 180 grados por cerca de más o menos unos 50 minutos. Este molde tiene 25 centímetros de diámetro por cerca de 9 de alto, ¿sí? Entonces voy a poner el molde, voy a llevarlo al horno precalentado y voy a asar. Después vamos a sacar la masa. La masa se queda con humedad debido a la manteca. También esta masa es muy sabrosa por el sabor de la vanilla. Y usted también puede utilizarla para rellenar, poner el relleno que usted quiera porque combina, se combina, esta masa se combina con varios rellenos. Y usted ya suscrito en mi canal, si no se suscriban ahora mismo, clic en la campanita para recibir una notificación toda vez que tengamos un video nuevo. Y tenemos videos nuevos toda semana acá. Y usted también puede seguirme en las redes sociales, Instagram, Facebook, Pinterest, Lucas y Veli.